¡Pasos limpios! Luego vuelven a ensuciarse Así es la vida ¿Otra vez el video del tipo que rema? No es solo un tipo que rema, Lenny, es Quincy Cox Va a ser la primera persona en remar Desde Nueva Zelanda hasta Nueva Escocia Siguiendo la ruta de la lana Que no sé bien que es Cuando le pedí a la federación de la lana que patrocinaran Mi aventura, me dijeron... Hola que tal chicos, hola que chender Dos nuevos capítulos de esta roba Soy fascinante, sería más boxburgueres Por eso que no olviden suscribirse Y dejar su fantástico, su color del hecho Soy hermoso, un like y por favor démosle a ver ¿Qué pedo con esto? De buena lana, ¿entienden? De buena lana Siempre fue mi sueño ser el primer remero en hacer la ruta de la lana Ramero Y tras años de preparación, al fin lo logré Estoy en la ruta Papá, ya sabes que hay más de un video en internet, ¿verdad? No tienes que seguir viendo el mismo Es que no puedo creer que venga hasta aquí Al restaurante hoy, Quincy Cox Apenas descubriste a este tipo ayer Cuando llamó su publicista Lo sé, la mejor llamada Quincy Cox va a hacer una escala en nuestra ciudad Le preguntan qué quiere comer Y dice una hamburguesa Y nos elige a nosotros Y tú dijiste, ¿quién es Quincy Cox? Lo sé, dije eso Fui tonto, pero ya no Y por si fuera poco Un reportero del periódico va a venir a cubrir el momento en que coma la hamburguesa Es una buena publicidad para nosotros Así que deberían estar más contentos Es extraño ver feliz a papá No sé si me gusta Además... ¿Qué? El bote está de poca y es acogedor Con todo lo esencial Me veo haciendo esto A lo mejor podría ser con paneles solares Que carguen las baterías Que impulsan el sistema de navegación Y el tanque de salinizador El teléfono satelital La cabina para dormir La cañita de pescar Y el anáfe eléctrico Pa' cocinar el pescado No soy de la expectativa La realidad ¿Cómo sería, eh? ¿Pos vas a dejar por un bote de remo? Si, él quiere Nunca estuve tan feliz de vivir en la ruta de la lana Supongo que a mí me da igual Y no se aburre solo Remando y remando Todos los días Ah, órale Pues Quincy va a llegar en cualquier momento Y no quiero que te vea haciendo eso Ay, tranquilo Es que suena aburrido y tonto Nada más Miren, tal vez sea mejor que nadie le hable Mientras esté aquí ¿Por qué mejor no se quedan arriba? ¡Claro que no! Vamos a salir en el periódico, nene ¡En una foto! Sí, me rizé el cabello para esto Solo es Bueno, no sé bien cómo rizarme el cabello Pero creo que hay que enroscarlo bastante ¡Hola! Ah, es Jin Gusto en verte también Nuestro plegador de papel Cuéntanos, ¿cómo te fue en el club de origami? Renuncié ¿Qué? No Sí Creí que sería lo mío Como miren, el tipo del origami El que te mira a los ojos Y pliega lo que tienes en el alma Pero resulta que el origami no es para cami ¿Qué pasó? Estabas entusiasmado Sábados de origami en el centro recreativo Hay que plegar tanto Y las grullas Solo importan las grullas ¿Eso es una grulla? Creo que sí ¿Qué es esa madre, güey? Es una paloma Una grulla es un ave, ¿verdad? ¿Lo es? Jin, acabas de empezar No puedes renunciar Ah, a veces te das cuenta enseguida Que algo no es para ti ¿Como cuando papá probó a usar shorts? Fueron días de mucha tensión Es bueno terminar lo que empiezas Y últimamente lo único que haces es renunciar ¡Ya no quiero hacer esto! ¡Esto no me gusta! ¿En qué estaba pensando? No, gracias Esperaba que esto te gustara Y va a ser una mami origami Ok, Lin Quizás esté bien renunciar al origami Y a todo lo demás Escucha, dale otra oportunidad Ve al próximo encuentro Y si no te gusta, renuncias, ¿ok? ¡Ay, ya llegó! Ups, lo siento, mamá Llegó la hora ¿Y camina como si nunca hubiera pisado la tierra? No diga nada al respecto, ¿ok? Normales ¿Así? Basta ¿Así? Chamacos, párenle ¿Normales como tú? Chitónenseme ¡Hola! ¡Cruz y Cox! ¡Hola! Bienvenido a Hamburguesas, Bob Somos tus fans ¿Viniste solo o tienes, digamos, un equipo? No sé mucho sobre el mundo del remo ¡Ah! No huele a mar aquí dentro Eso es lo más bonito que alguien haya dicho sobre este lugar ¡Luis! ¡Comenzamos mal, eh! ¡Luis, por favor! ¡Luis! ¡Oh! Always sueño con hamburguesas ¿No quiere comida tailandesa o embutidos? ¡Gin! Mi publicista me dijo que tienen las mejores hamburguesas O las más cercanas al... Eso es verdad, eh Hasta a mí me dan ganas de probar las hamburguesas de Bob ¿A qué sabrán, güey? ¿A qué saben las hamburguesas de Bob? Un punto donde bajé del bote, claro Ah, y somos expertos Y las hamburguesas son buenas Bueno, espero que te gusten Papá, invítalo al baile Luis, déjame en paz ¡Oh! ¡Wow! Me tambaleo, ¿verdad? ¿No es el suelo? Sí Ya dejamos quieto el suelo Ah, soy Bob Es un placer conocerte Hello, Bob Y a todos Hola ¿Te hago mi pedido? No vamos a hacerlo cuando llegue el reportero Ya sabes, para la foto ¡Cierto! La entrevista ¡La foto! A ver qué dice mi publicista Tengo hambre y el reportero está escribiendo Ok Está retrasado 20 minutos 45 min max Ah, yo podría morir antes de eso ¡Oh! Respondió Dice que puedo comer una hora y otra cuando llegue el reportero Ok Tienes más de una hamburguesa, ¿verdad? Ah, claro ¿Quieres la hamburguesa del día? El viejo pan y el mar de hamburguesa Viene con queso azul Genial Le dijimos que no pusiera viejo pan en el menú Pero odia el dinero Pensar en una hamburguesa sabrosa me ayudó a seguir remando Creo que lo mantuvo a flote Lo siento Solo comí fish en las últimas 12 semanas Y paquetes de suplementos deshidratados de sustitutos de grasa Aquí tienes ¡Oh, guau! Voy a comérmela muy despacito para que mi estómago no colapse Cool ¿Está llorando? ¿Eso es bueno o malo? ¿Estás chillando? Solo son lágrimas ¿Eso es algo bueno? Ok, tengo un anuncio Terminé ¿Terminaste? ¿No estaba rica? ¿Tengo que dedicarme a otra cosa? Yo espero que la hamburguesa esté tan pero tan buena Que el tipo dijo Verga, es la mejor hamburguesa que he comido en mi vida Y hasta se puso a llorar, ¿eh? Espero eso No, terminé con la ruta Me cansé de remar Me cansé del bote ¡Forever! El sueño terminó Gracias a ti, Bob Y yo voy a pedirle al repontero Que cite mis palabras Porque este viejo marinero Never volverá al mar ¿Para de qué? Papá, tu hamburguesa lo hizo renunciar Gracias, Gene De nada ¿Le gustó o no le gustó? ¿Tienen ketchup por aquí? Ah, aquí está Pero, Quincy ¿No puedes renunciar al remo? ¿Ibas a ser el primer remero En completar la ruta de la lana solito? Ya no puedo volver a remar, Bob Esta hamburguesa es delicioso Ah, le gustó, le gustó Me di cuenta de que extraño esto Demasiado Solo quiero volver a tierra firme Comer comida rica Y dormir en una cama Y ver gente Y tele Y centros comerciales ¿La gente sigue manejando autos? Solo los buena onda Bueno, ya lo dije Renuncio Se siente bien Sí, claro No, no, no No se siente bien Quincy, no puedes renunciar Sí, puedo No, no puedes Sí, puedo Bueno, sí, puede Bueno, pero no debe No debe No puedo volver a ese bote Ahora todo tiene sentido Esta hamburguesa me ayudó a despejar dudas Bien hecho, papá Espérense No, no culpemos a la hamburguesa O sea, Quincy Eres una inspiración para todos Bueno No puedes renunciar ¿Y qué hay de lo que dijiste antes, papá? Que está bien renunciar Recuerdo cuando dijiste esas palabras útiles Y yo te juzgué en silencio Pero Quincy está cruzando el mundo a Remo Jin hablaba del club de origami Jin podría cruzarlo con origami Digo, un bote de papel Puede no ser buena idea, pero... Además, solo piensen un poco No creo que sea un buen artículo Una hamburguesa hace que un hombre renuncie a su viaje inspirador Es verdad, eh No mames Si eso sale en las noticias Terrible lo que va a suceder Ay, sí, no queremos un artículo así ¡Ay, me lleva! Y el reportero va a llegar en cualquier momento ¡Ay, virgencita! Bob, Bob, ven aquí Ok Ah, ya volvemos Una charlita en tierra El pobre tipo está delirando No sabe lo que dice Este es el asunto Yo también renunciaría No entiendo por qué cruzar el mundo a Remo Pero tú sí Hablabas de eso como si estuviera flotando por ahí en un Rolls Royce Así que tú tienes que convencerlo de que vuelva a ese bote Y espero que sea rápido antes de que llegue el reportero Va a ser un buen ejemplo para Jin Bueno, eso intentaba, pero puedo intentar más, creo A lo mejor pienso algo más inteligente con el mismo cerebro de antes ¿Ves? Ya lo estás haciendo Ah, ¿conoció algún delfín simpático? ¿O se hizo amigo de una ballena? Bueno, una vez vi un ave Era una grulla No Bien Pero vino, comió y voló Ah, bueno Hazlo Estoy en eso Hazlo más rápido Bueno, Quincy No soy bueno con los mapas Pero quería decir que parece que estás muy cerca del final del viaje Creo que Nueva Escocia está a unos 2.000 kilómetros ¡Ah! Un mes Millones de estos ¡Ah! 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 Ese sí que es un movimiento divertido para hacer Y llegaste tan lejos Además, la tierra es aburrida No tiene una cabina acogedora Ni un sistema de salinizador Solo tonta agua corriente Que ni siquiera tiene sal Pero, Quincy, en los videos pareces divertirte Hasta me diste ganas de hacerlo Es la edición Hay horas y horas de video de mí Sacudido por las olas Vomitándome encima ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Purisito! No, creo que... ¡No mames, wey! En todo Al parecer nada Fue divertido, ¿eh? De ahí viene ese olor ¡Ah! ¡Ah, sí! Y creo que no publicaron la parte en la que enloquecí por completo ¡Nunca viste Footloose! ¡¿Cómo sabes que no te gusta?! No, 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 la locura en su máxima expresión, ¿eh? Su única amiga era una pinche gaviota Las partes de llanto, creo que también las quitaron ¡Basta, stop! Pero, Quincy, lo que hace es afectar a muchas otras personas Es verdad, es que el tipo si abandona esto La inspiración de las otras personas va a desaparecer, ¿no? Complicado, complicado Porque te ven hacer esto y hacen su propia versión de cruzar el mundo a Remo Ya sea con una actividad de plegado de papel o lo que sea Sí, es cierto, la gente necesita esto Me inspiraste a ver todos tus videos y a perseguir todos mis sueños Genial Debo decirle a mi publicista que renuncio Ay, va a disgustarse mucho Trabaja muy duro Bueno, no sé por qué dije que trabaja duro Quizás trabaja una cantidad normal, en realidad no la conozco Pero, ¿se molestará? Bueno, en una de esas puedes, ya sabes, tomarte un tiempo, descansar, recargar, terminar tu hamburguesa Oh, mi hamburguesa, mi sabrosa hamburguesa terrestre, terrestre Digo, olvida la hamburguesa, concéntrate en las papas y el reportero va a venir Y todo este asunto de querer renunciar quedará atrás Tambaleaste por un momento, pero nuestra tecnología antitambaleo, o sea, esta charla de motivación, te devolvió al camino correcto Oh, tambaleo, no No tambaleo, olvida que dije eso Estoy muy conmovido y se me entumecieron los músculos Es porque extrañan el mar ¿Tú crees? Sí, tienes que terminar Hazlo por este dulce niñito Mira su carita, necesita algo que lo inspire No es cierto, no lo hagas por mí Y está tan ansiosa porque termines Linda, creo que lo estás asfixiando Y de tantas maneras Te está mordiendo los dedos Jim, basta, Jim, basta Jim All right, all right La gente cuenta conmigo Puedo hacerlo, puedo hacerlo Creo que puedo hacerlo Voy a ignorar la parte del cerebro que siente dolor, tristeza, miedo, soledad, hambre y náuseas Bueno mames, su vida parece triste, es pura tristeza Bien dicho Lo hicimos, un poco inestable Si no mencionamos las partes difíciles, estará bien Hola, soy Ralph, soy del periódico Creo que ya nos conocemos Eh, eh, sí Hola Y tú debes ser Quincy Cox No puedo creer a lo que te está sometiendo No, ya la cagó Tan peligroso, solitario Nadie en sus cabales haría lo que estás haciendo Pero tú sí Increíble Ok, pongamos manos a la obra La primera pregunta ¿Cuáles son las diez peores cosas que te pasaron en el mar? No Ay, no ¿Alguien quiere tomar agua? ¿Con sal o sin sal? Ah, Luis Ah, hacemos la entrevista aquí ¿Prefieres hablar acostado? ¿Qué hacemos? Está bien, está de maravilla ¿Por qué no llevo la hamburguesa? Y vemos si hacemos que Quincy se siente y deje de chillar Esto está mal Ah, quizás podamos tomar una foto antes de ir a las preguntas Quincy, voy a inclinarme para ayudarte a que te sientes Porque parece que necesitas un poco de ayuda Tu espalda No sé Tu espalda Está muy cansado Sí, sí, mucho tiempo remando Jim, ponte debajo, ve por el otro lado y empuja desde ahí No, dejamos que haga lo suyo Jim, vamos Está bien Aquí vamos Tengo que soltarle la mano Pon la otra en la hamburguesa Quincy, voy a ponerte la mano sobre la hamburguesa Ok, todo muy normal Ahora lo solta Nada, sospechas Vamos, para que tome la foto Ahí está ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Luis, trae una caja del sótano Vamos a apoyarlo Jim, quítate de la foto No están poniendo el foco en lo importante ¿Qué hacemos con las mejillas llenas de lágrimas y los ojos vacíos? Así se ven los humanos Editamos fotos todo el tiempo ¿Lo seleccionaron para una encuesta? Mi publicista dice que bajé en la playa incorrecta Me parecía raro que no hubiera nadie para recibirme Es lindo que te reciban, ¿saben? Muy lindo Oh, sí, parece que me equivoqué de dársena Tenía que ir a la que está al norte del parque de diversiones ¿Y a qué dársena fuiste? A la playa ¿Bajaste en la playa y caminaste hasta aquí? Sí, tenía mucha hambre Creo que tengo que ir a mover el bote o se lo van a llevar ¿Qué? ¿Lo remolcarán? No, ¿saben qué? Que se lo lleven Pueden llevárselo entero Es basura Que lo arrojen a la basura Que lo quemen No me importa Que lo golpeen con un bate Una pregunta ¿No va a ser más difícil remar sin un bote de remo? Gran pregunta ¡Ya no quiero seguir remando! No, no sé si empezaría con esa pregunta Esa es la foto Mejor pregúntale cosas más generales Pregúntale sobre el ave ¿Dónde? ¿Dónde está el ave? Le encanta esa ave Ay, no, todos están molestos Solo arrojenlo a la basura Quincy, Quincy, tú quédate aquí y haz la entrevista Habla más como lo hicimos antes Yo voy para allá y voy a impedir que remolquen el bote Esto sería más fácil si lo dejaran Jim, ve con tu padre Ok Tranquilo, tranquilo Ok, suerte Te llamo desde la playa Volvamos a mi primera pregunta Las 10 peores cosas del mar No, 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 no Esto no se toca No, ni me di cuenta de lo que hice Quizás no lo hiciste Sí, quizás no lo hice Sí, lo hiciste ¿Cómo saberlo? No puede haber botes aquí Mueva el bote o pierda el bote Oficial, por favor Es el bote de remo de Quincy Cox Y es bastante importante Sé que parece que simplemente lo abandonó en la playa Pero es porque estaba muy cansado Porque remo miles y miles de kilómetros solito Y el resto del mundo sigue su travesía por internet Tengo señal aquí Quiero mostrarle su sitio web oficial Podríamos, ya saben, mirar el video Pero no tengo señal Además, ya saben, mi teléfono no se ve muy bien Pero puede imaginarse lo que estoy diciendo, ¿verdad? No Papá, repite todo Pero esta vez, hazle ojitos No, no creo que funcione ¿Acerca? Sí Adelante, quítenlo de aquí Llévenselo No, 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 no No quiero hablar de remar No quiero hablar de remar Ok, excelente actitud para la entrevista Pero déjame hacerte otra pregunta Cuando termines de hacer ese ruido Quiero preguntarte ¿Cómo haces tus necesidades en el bote? Todos quieren saber eso Ah, qué asco, güey Pero muy buena pregunta, ¿eh? Fácil, ¿no? Solamente tiene que sacar el culo Ah, no, no, no Debe ser un asco Lo siento ¿Otra vez apagaste la grabadora? No, no Tina, ¿fuiste tú? No ¿Luis? ¿Cómo? ¿Con la mente? No ¿Revisaste las baterías? Quizás sean las baterías ¿La destrozamos para revisarlas? Destrocémosla No, no, no Qué obsesivo eres con la grabadora Órale, pues, escuche Hay una dársela al norte del muelle Tenemos que llevarlo hasta allá Ok Bien, hágalo, llévalo ¿Que lo haga yo? Hágalo O lo remolcamos y lo confiscamos Ok, voy a... Voy a hacerlo Voy a entrar y remar en el bote Hasta el muelle Por el mar Lástima que no es un arroyo Porque podríamos cantar la parte de Por la corriente vas La de tan contento también estaría bien En realidad, no sé dónde vas a sentarte, Jim ¿Qué tal ahí? Creo que ahí van mis piernas Pero... Pero claro Ay, mojé los zapatos Los calcetines también ¿Por qué no me los quité antes de hacer esto? Adiós, señor oficial Dígales a los que conocemos que los queremos ¿Qué? Nada Ok, Jim Toma mi teléfono y escríbele a mamá Dile que estamos tomando buenas decisiones Y que no se preocupe Pero que estamos en el mar Voy a decirle En el mar Muy, muy seguros Solo recuerda Los buenos momentos Jim, vamos a estar bien Es que... No sé dónde están los rebos Ah, los tengo Ya los encontré ¡Ay! ¡Se me cayó uno! ¡Qué problema! Pero flotan ¡Qué inteligente! Lo tengo Bueno, bueno Llévame a la costa, por favor Aún estamos en la costa No nos movimos ¡Au! ¡Ay, me lleva! Estoy remando en el bote de Quincy Cox ¡Ay, me lleva! No tengo idea de cómo remar en el bote de Quincy Cox Ni voy a mencionar que está sentado al revés ¿Qué? No, no es cierto No te preocupes por eso Ok Poquito a poquito Despacito Ya, pasamos la parte donde rompen las olas Y ahora estamos en la parte donde las olas nos mueven Y recuerdo cuando pensaba que estar en este bote sería genial Pero ahora pienso distinto porque esto es muy difícil No es tan difícil Ajá, Jim No mames, Jim No estás haciendo nada Ponte eso ¿Qué es? ¿Un cojín para el cuello? No, un chaleco salvavidas, creo ¿Cómo me lo pongo? No entiendo esta tecnología rebuscada de chalecos salvavidas Muy bien No más sosténlo Y si el bote se vuelca, agárralo bien firme El miedo en tu voz me transmite mucha seguridad Ah, ¿se durmió en medio de la entrevista? Sí, pero ya tienes lo que necesitas Pero no respondió nada No es cierto Cuando le preguntó cómo hacía sus necesidades, dijo No, eso no cuenta Y ni siquiera tengo una buena foto Podemos solucionarlo ya mismo Rizo, haz tu magia Y dispara En el mar Hablamos luego ¿Qué diablos significa eso? Ay, por favor Bob está remando en el bote ¿Qué? Renuncio ¿Qué? Bob está remando en tu bote ¿Es algo malo? Parece algo malo Ah, ya sabes No lo recomiendo Podría ser un poco impredecible Si no remaste en los últimos once meses ¿Cómo maneja los mareos? Ah Creo que no Muy bien Por el contrario Le encantan Ok, ya vamos para allá Claro que sí Y Quincy Quizás puedas contarme más sobre eso de renunciar en el camino Ay, acabas de caer Pobrecito No mames Pero también la pregunta es ¿Por qué estaba haciendo esta locura, wey? No, llegó a su límite, eh Ya ni siquiera puede utilizar sus piernas Ya estoy, ya estoy Estoy de pie No ¿Seguro? Vamos, levántenlo Ahora, ayúdenlo Vamos, del costado Arriba, arriba, arriba Sí Ya casi estoy de pie No veo a dónde vamos ¿Tú ves a dónde vamos? No, solo veo tu abdomen Estamos bien, digo ¿Cuánto más mar puede haber? Pues, espero que la dársena a la que queremos llegar Estén más cerca Sería una coincidencia genial ¡Ah! Ahí están ¡Por allá! ¡Están bien! Ah, es tu mamá Creo que dice que estamos haciéndolo muy bien Dijo que soy muy bueno quedándome sentado en el bote Muy bien Supongo que es obvio Entonces, ya que estamos Cuéntame más sobre eso que dijiste antes sobre renunciar Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil el mar Demasiado difícil para ti El mar te venció ¿Esa es la historia? Es así, ¿verdad? Oh, está luchando No está bien, ¿cierto? ¿Le pasa algo en los brazos y en el cuerpo? No tiene nada en los brazos ni en el cuerpo Bueno, le pasan cosas en el cuerpo, mamá Intenta salvar tu bote porque tuviste una crisis en el restaurante Es que, wow Ver a otra persona en mi bote me hace sentir algo celoso No me... Uy, lo voy a inspirar, ¿eh? No me gusta Siento que yo debería hacer eso Sí, sí, claro O sea, no estaría haciéndolo así Es muy ineficiente Sí, me estoy arrepintiendo de renunciar Ah... Me está gustando la historia de la renuncia Sí, ya me arrepentí de lo que dije antes Pues yo escribo el artículo Pues yo estoy retractándome ¡Ey, ustedes! ¡Hay que moverse! Pero, o sea, no tan rápido porque... Mírenlos Sí, sin duda vamos a llegar antes que ellos Así que, ¿un hot dog? Sí, me gustaría un hot dog Una foto tuya con el mar de fondo comiendo un hot dog Quedaría muy bien ¡No! ¡No! La publicidad de las hamburguesas No mames Tu primer día yendo al gym Te ves en el espejo y no cambió nada Literal, ¿eh? No mames, Bob De chinga tu madre Eso no sucede Pero es muy difícil Entiendo lo de renunciar ¿Ves? Como el club de origami Sí, sí, creo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está la dársena! ¡Órale! ¡Ah! Pero por otro lado, Jin Creo que a tu mamá le preocupa que Si renuncias a todo, te acostumbres a eso Y luego, renuncias a todo lo que tenga cierta dificultad Y que nunca te pongas metas desafiantes ¿Te pones del lado de mami origami en esto? Ah, bueno Ya sabes, es inteligente y Creo que lo que quiere decir Que antes no lo veía, pero ahora sí Porque ahora soy otra persona Porque ya sabes, el mar te cambia Es que casi todo lo que vale la pena Es difícil Y que si renuncias cuando las cosas se ponen difíciles Nunca vas a llegar a lo bueno Ah, está bien Voy a darle otra chance al club de origami ¿En serio? Quiero lograr hacer la rana Se le mueven las patas Ay, suena difícil Real Pero esto también Ah, ya sabes En caso de que te lo pregunte, he sentado ahí Ah, no me lo preguntaba porque lo dijiste muchas veces ¿Quieres que reme un poco? Ah, llegamos Bobby, sí Mi héroe Lo lograste Más o menos O sea, los remos están al revés ¿Están comiendo hot dogs? No Espera a ver la foto, papá ¿Qué? Chinguen su madre, güey Pobre Bob Ni siquiera se tomaron foto con su hamburguesa Váyanse a tomar por culo, güey Chinguen su madre todos No, yo sí pues de Bob lo mando al diablo todo, eh Un mes después Cáncer Están pelando los labios, qué asco Pero sonríe Voy a colgarla Cuidado con mi rana Uy, ojito Sí salió, eh Ah, qué bonito Qué episodio Para motivarte a seguir luchando por lo que quieres Qué episodio bonito Pero bueno Ahora démosle el siguiente capítulo A ver qué sucede A ver Qué pedo con el siguiente capítulo También Hola, Diario Nada interesante para reportar Otro lluvioso día de primavera La primavera no debería rebosar de promesas Y crecimientos y basura como esa No me está dando nada Lo más emocionante que me pasó últimamente Es cuando pensé que teníamos un nuevo jabón en la cocina Pero era una patata pelada No me limpió las manos para nada Ni lo pienses La feria de la escuela no se suspenderá por lluvia Scott Bax dijo que las nubes se irán para el viernes Por cierto Muchas gracias por asignarnos a un puesto este año Fueron tres años seguidos en el comité de limpieza ¿Cuál nos tocó? ¿Cuál nos tocó? Ah, ah, bueno No es el puesto de tatuajes temporales Pero es algo Bien, adiós Entonces tendremos un puesto este año ¿Cuál? Agua ¿Hay un puesto de agua? Finalmente nos dan un puesto y es el peor Le cambiaron la voz a Linda, ¿no? Bueno, al menos podrán quedarse con Mami en el puesto de agua Oh, suena divertido Oh, Tina Odio verte así Tan triste y angustiada Espera Así no tendrás que verme Vas a estar bien, solo estás en una etapa Creo que estás sufriendo de los cambios de humor adolescentes La pinche puerto Yo creo que hay que darle su dosis de alegrín Esta etapa alguna vez va a desaparecer Es decir, es primavera Debería ser una época de cambios, aventuras Alergias Impuestos Romances ardientes en los que se revuelcan en flores Dejando manchas de césped en todas partes Tina, por favor Deja de ver las cosas que estás viendo en el celular Podrías entusiasmarte por la feria escolar de primavera Sí, en la feria escolar podremos hacer caer al señor Front en el tanque de agua Supongo que eso es algo Exacto La feria te quitará esa muñecolía ¿Se dice melancolía, Lynn? No Muñecolía Porque juegas sin ganas con muñecas tristes Sí, claro, olvídalo Wow, Tina está perdiendo mucho aire ¿Aún tenemos el kit para pinchaduras? Tina, imagina la mirada en el tonto rostro del señor Front Cuando uno de nosotros finalmente lo haga caer en el tanque de agua en la feria Bueno, nunca pudimos hacerlo Así que imaginarlo es lo más cerca que podremos estar Este año será nuestro año Porque este año practicaremos ¿Practicar? Eso nos suena a lo que haríamos Descubrí que el tanque será entregado en la escuela hoy Durante los próximos tres días en el almuerzo Propongo que escapemos al tanque y practiquemos Fortaleceré mi cuerpo superior Tina domará ese brazo salvaje que tiene Y Jin dominará su preparación demasiado complicada Es menos preparación y más una danza de interpretación Luego el viernes, uno de nosotros finalmente hará caer al señor Front En una piscina con sus propias lágrimas Y con agua misteriosamente turbia Escuela guasta Esta semana somos los tres aguateros Vamos, manos adentro Sumergiremos al consejero escolar Sumergiremos al consejero escolar De hecho, imaginarlo me hace sentir un poco mejor Adelántense, yo me quedaré a vivir aquí Vestido rojo Jocelyn Red... vestido Red dress Eso fue lo que dije Jimmy Jr., ¿cómo se dice bicicleta verde en inglés? Green bicycle Great Bufanda naranja Tina 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 Eh, eh, ¿qué es yo? ¿Quién está en su propio mundo? ¿Qué? Bufanda naranja Ah, lo siento Eh, paso Orange scarf Sí, suena bien, buen trabajo Goodbye, students Tina, one moment, please No sé qué dijo, pero me está mirando como si no debiera irme Quizás haya recibido mi certificación en inglés el último semestre Pero reconozco un dog whose tail doesn't walk cuando veo uno Ah, ¿sofá violeta? No, significa perro cuya cola no se mueve ¿Qué está pasando, my friend? ¿Alguna vez siente que todos los días son iguales y no pasa nada nuevo? Oh, no, desde que me uní al club puré de manzana del mes Pero, Tina, debes reponerte porque tus últimos exámenes han sido pool, ¿sí? Así que te anoté en el laboratorio de idiomas ¿Wackstaff tiene laboratorio de idiomas? Bueno, tenemos cassettes en un estante de la biblioteca que alguien donó en los ochenta Es más bien un estante de idiomas Bien, ¿y qué es lo que debo hacer yo? Practicarás con la cinta de inglés esta semana después del almuerzo Oh, vaya En English, por favor Oh, eh, oh, man Si apruebas el examen semanal del jueves, recuperarás tu recreo posterior al almuerzo Ok, esto sí que es good Así que después de comer, debo ir a la estúpida biblioteca y practicar mi inglés Supongo que tendrán que practicar sin mí ¿Ves? Por esto odio la escuela Se interpone en el camino de las cosas muy importantes como humillar al señor Fronde en el tanque Lo lamento Oh, pero eres nuestra mejor posibilidad Al menos lanzas el balón fuerte con tus poderes púberes Los poderes púberes nos llevaron hasta la luna Vaya, vaya, vaya Miren quiénes están aquí, los Belcher Se acerca la feria escolar Por favor, díganme que desperdiciarán todos sus boletos intentando arrojarme al tanque Eso me haría tan feliz No todos los boletos Necesito tres para el puesto de conos de lados, mínimo No serán desperdiciados Usted será derribado Ustedes nunca mojarán esto Nunca Biblioteca Señor Ambrose, ¿podría decirme dónde? ¿Qué? Oh, lo siento, es un acto reflejo Bueno, ¿podría decirme dónde está el laboratorio de idiomas o estante? Última esquina junto a la ventana Bueno, gracias, señor Ambrose Oh, cielo, ¿seguimos hablando? ¿Qué ocurre con esto? Bienvenidos a Empaquen sus maletas, edición España ¿Están listos para empacar sus maletas e ir a España? España empaña mi recreo Genial, ahora conozcamos a nuestra familia anfitriona e intenta responderles en inglés Él es Mr. Baltasar Hello Ahora saluda a su esposa Mrs. Baltasar Y conoce a sus dos hijos María de 7 años Y Rodrigo de 15 años Uy, el optimismo cambió radicalmente Tu primera conversación de práctica será con Rodrigo ¿De acuerdo? Hello, my name is Rodrigo What is your name? Hola, me llamo Rodrigo ¿Cómo te llamas? Tina Es decir, my name is Tina How old are you? ¿Cuántos años tienes? Soy 10, 11, 12, 13 I'm 13 years old Solamente dos años menor que tú, Rodrigo Uy, la motivación, ¿eh? Le llegó la motivación I am excited that you stay with us Estoy emocionado de que te estés quedando con nosotros Um, I'm excited por quedarme contigo, Rodrigo Come, I will show you the plaza and buy you a popsicle ¿Preguntaste si estabas soltera? Vamos, te mostraré la plaza y te compraré una paleta Oh, tú y yo solos, de acuerdo Thank you very much, Rodrigo It is hot out Paletas heladas Sí, hace calor Oops, my popsicle drip onto my shirt Mi paleta se derritió sobre mi camisa Claro que sí, y un poco sobre tu pecho ¿Te imaginas que la persona que está dándole la voz a ese personaje es un tipo de 50 años Con una panza enorme y calvo ¿Te imaginas? Oh, wow Oye, Rodrigo, sé que recién nos conocemos y que solo eres una voz grabada Pero tú también sientes eso, ¿verdad? Let's take a walk around the plaza Ven, vamos a caminar por la plaza Me complaza que me invitaras Rodrigo, transformaste mi bla en un ulala Eso es francés Oh, claro Es genial que finalmente puedan manejar un puesto en la feria escolar ¿A quién le importa si solo es de agua? Es decir, yo no la consumo, pero he oído cosas buenas Bueno, yo voy a convertir el puesto de agua en el puesto popular ¿Y cómo piensas hacer eso? Así Dice radical Oh, es genial Sí Supremo Vega súper genial Esta dice patineta Sí, viejo No pueden beber agua de eso sin sentirse populares, ¿ah? ¿Alguien se siente mejor? Sí, está lavando ese lugar desde hace media hora Tina, se terminó tu estado, ¿ah? Sí, mamá, se fue Espera, puedo reconocer ese suspiro Tienes un romance de primavera, ¿con quién? Bueno, no se puede considerar romance, ¿no? Paleta No, ningún romance para mí De acuerdo, señorita babosa De hecho, hay algo de baba ¿En mí o en ella? Sea lo que sea, me alegra que ya no estés tan triste A mí también, pero tal vez no deberías hacer eso con la escoba Ya sabes, consíganse un cuarto Habitación ¿Qué, Bob? ...de escobas Para barrar tus males Jean Escuela WhatsApp Oye, sé que tu nombre es Duncan, pero nunca antirarás a este sujeto Ok Ah, front Hora del almuerzo Vamos, recojamos la comida y comamos muy rápido Así podemos practicar lo que tú ya sabes ¿Qué? El tanque ¡Hola! Sí, claro, el tanque, el tanque Señorita, ¿está inhalando pegamento? No, pero yo ya comí ¿Sí? Sí, me traje el almuerzo y lo comí a bocados en estudios sociales Hora del atún Para poder pasar toda la hora del almuerzo escuchando esa estúpida cinta de inglés Estudiaré mucho hoy para aprobar el examen mañana Bueno... Pero es día de perros calientes, solo paso una vez a la semana En la lección seis, María te enseñará a jugar a la rayuela ¿Quieres jugar con el hopscotch? No Y así es como se hace un flan Rodrigo, ¿dónde estás? ¿Un picnic en el parque? Sí ¿Te gusta pan y queso? Y creo que también hay la egg tú, Rodrigo Te enseñaré cómo jugar con el frisbee Oh, de acuerdo Si lo liberas aquí, se irá a la izquierda Si lo liberas aquí, se irá a la derecha Derecha, right, entendido ¿Qué tal eso de I like tú? To go straight You must point straight Para que se vaya recto, apunta recto Straight, recto, entendido Oye, solo estaré en Spain esta semana Pero siento que hemos conectado I will get it Iré a buscarlo Odio verte partir No mames, lo más triste es que... Es el romance más... Máximo que va a tener seguramente Tina, ¿eh? Pero me encanta verte partir La imaginación, güey Ay, 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 ay ¿Mejor? Mejor Lo sé, lo sé Oye, ¿crees que Tina esté actuando extraño? Más extraño de lo normal Sí, se perdió el día de perros calientes Aún intento comprender por qué pasó Quizás mamá tenga razón Quizás se trate de un chico Oh, y quizás ese chico también estudie en la biblioteca en la hora del almuerzo La peor cita de la historia Vamos a ver si Tina está teniendo un romance entre libros Señor Ambrose, ¿ha visto a nuestra hermana Tina con un chico aquí? Actuando como adolescentes, intercambiando hormonas ¡Qué asco, no! Tina estudia sola en el laboratorio de idiomas ¿Y dónde está el...? Última esquina, cerca de la ventana Rodrigo, tú... ¿Rodrigo? No sé cómo funciona esto, pero estoy lista para un beso Un kiss ¿Podríamos incorporarlo a la lección? ¿Recuerdas cómo conjugar el verbo caminar? ¿Recuerdas cómo conjugar el verbo caminar? ¿Haremos esto o qué? Es como enamorarte de un pinche robot, güey Pero yo sé que en el futuro esto va a suceder O sea, no tanto como Tina, pero bueno ¿Tina? ¿Por esto te perdiste la práctica después del almuerzo? ¿Estás enamorada del niño que escuchas en el cassette? No Esto sí que es enfermizo, ¿eh? Pero es normal, güey ¿Cuántos años tiene Tina? ¿Catorce? Marga Normal, es normal Entonces, ¿por qué ponías cara de beso y decías esas cosas? Es que eso estará en el examen Ok, Tina No puedo creer que estés enamorada del chico del cassette Yo sí Rodrigo parece ser increíble y la paella de su madre suena deliciosa Oigan, sé que solo es una voz en una cinta y no estoy enamorada de Rodrigo Solo pasamos el rato, vemos hacia dónde va Ajá, claro, súper normal Tina, ¿cuál es el plan aquí? ¿Cómo termina esto? ¿Te vas a escapar con Rodrigo? ¿A dónde? No, solo estaba en una etapa y ahora no estoy en esa etapa gracias a Rodrigo Quiero no seguir estando en esa etapa con Rodrigo Oye, me alegra que te sientas mejor ¿Y a quién le importa si es gracias a una voz en un cassette? ¿Una voz aterciopelada, por ejemplo? Muy aterciopelada Volviste a la normalidad Después de aprobar el examen Podemos concentrarnos en los tres aguateros Ah, creo que tienes razón Diablos, dijo que me llevaría a la playa en la lección de mañana Pero, no de verdad Lo sé, pero la imaginación, güey La imaginación es la cosa más grande Y las posibilidades, güey Pero cuando creces o por lo menos a mí me sucede que O sea, la imaginación es muy poco que Muy muy poco que lo usas, ¿eh? Cuando eres niño, la imaginación es una maldita locura Pero cuando creces, es triste, pero... O sea, ya no lo usas tanto como antes No sé si me hagas elegirte en él Parece que Rodrigo es un cerdo para comer paletas, ¿eh? Ah, sí ¡Oye! Encontré tu vieja gorra de béisbol Sí, ahí está ¡Póntela! ¡Órale, pues! ¿Por qué? ¡Póntela al revés! Eh, no ¡Gírala! ¡Volteala! ¡Hazlo! Sí, Bob, volteala ¡Se verá genial! No quiero hacerlo, no me metan presión Lo haré con la mía, ¿ves? ¡Oh! ¡Qué gran cambio, eh! Aún así... ¿Eh? Sí, muy genial Súper genial Oye, quizás podrías, no sé, usarla así en la feria escolar ¡Esa es una gran idea! Lynn, no necesitamos que el puesto se vea genial Solo tenemos que darle agua a la gente Además, no creo que haya muchos puestos geniales ¿Oh, en serio? Hay un puesto que tiene peces Les das boletos y puedes ganarte un pez ¡Un pez vivo! ¿Para comer? Para lo que quieras ¡Genial! Ya me llevó Escuela Guasta Good morning, students Good morning, Mr. Grant Tina, ¿estás lista para el examen de hoy? ¿Dos paella contiene azafrán? ¿La paella contiene azafrán? Sí, así es El curso de inmersión está funcionando Al menos funciona for me Y qué bueno, porque Jacob Weber necesita esa cinta de inglés desde ayer No vino a la escuela desde que se rompió el coxis y ahora está atrasado No, Tina, por favor Por lo menos termine el examen primero Ya después te metes En tus locuras Me enseñó a distinguir la derecha de la izquierda Y a sentirme viva otra vez Oh, vaya, no sé si estoy lista para despedirme de Rodrigo Puede enseñarme mucho más Y casi terminamos todo por un beso Ah, pero en cuanto apruebe este examen Jacob Weber se mudará con la familia a Baltazar A menos No, Tina, ¿es en serio? ¿Vas a desaprobar a propósito? Es que... De acuerdo, último día para practicar con el tanque Y finalmente somos los tres aguateros ¿Vamos? De hecho, no puedo Reprobé mi examen de inglés Debo seguir con el laboratorio en la hora del almuerzo Diablos ¿En serio? Ah, yo no tú misma Reprobado Pero te escuchamos Habías mejorado muchísimo ¿Y tu piel también? ¿Te estás exfoliando? Oigan, estoy tan molesta como ustedes Ah, es lo peor Respondiste mal todas las preguntas Espera Borraste esta respuesta y escribiste otra cosa ¿Y esta? ¿Y esta? Tina, ¿reprobaste este examen a propósito para no dejar de escuchar a Rodrigo? ¿Qué? Eso sí que es enfermizo, eh Tina, no mames Estás rarita Estás un poquito... Loquita, vamos a decirlo así O sea, ¿desaprobar un maldito examen por una pinche voz? Eso es enfermizo No, shh ¿Escoges a Rodrigo sobre los tres aguateros? Ay, no puedo creerlo ¡Rodrigo no es real! ¿Qué vas a hacer? ¿Casarte con él y tener sus bebés no reales? No quiero ser un tío no real No estoy realmente listo Sé que Rodrigo no es real Pero el modo en que me hace sentir es real No es real Es una cinta de antes de tu nacimiento Bueno, es más real que nuestras posibilidades Ey, tal vez ya está muerto, eh ¿Imaginas que Tina está escuchando la voz de una persona muerta? ...del blanco del tanque ¿Qué acabas de decir? Ah, ah... Díselo Luis, ninguno es tan bueno como para tirar al señor Front Vaya, bueno, si eso es lo que sientes, quizás no deberías venir a la feria mañana Bien, tal vez me quede en la biblioteca durante la feria y Rodrigo y yo podamos tirar al frisbee en la maldita playa ¡Bien! Jin y yo tiraremos a Front sin ti, los dos aguateros, porque no tendría sentido ser los tres aguateros si solo somos dos personas Sí, entendí la necesidad de cambiar el nombre ¿Por qué no te marchas de aquí y vas con Rodrigo? Está bien, lo haré ¿Hermana, hermano? ¡Ah! ¿Realmente perderemos a nuestra hermana por un niño que tira frisbees y come paletas en un cassette? Eso parece Siempre supimos que terminaría así Jin, debemos hacer algo ¿Cómo? No nos hace caso ¡Ja! Tengo una idea para llegar a Tina ¿A bofetearla y decir despierta? Funcionó con Char Aquí hay agua, obtenga la del lugar al que llaman el puesto más genial de la feria Bob, que los vasos apunten hacia afuera para que se vean las palabras geniales que escribí Los vasos apuntan hacia afuera Bueno, lo hicimos todo, el balón está en su campo Oye, ¿por qué no usas la gorra? Ay, neta, ¿tengo que ponérmela? Póntela Agua Ahora los guantes sin dedos No pienso hacer eso Ah, y no me dejaste perforarte la oreja Con la... ¡Ah, mames, tío! De razón, tienes así, güey Ahora todo tiene sentido Linda es una maldita loca ¿Cómo que querías perforar las orejas de Bob por darle agua a los niños? Ahora conmigo, Bob Tanque de agua Peter Pescadero no logró tirarme ¡Qué sorpresa! Oh, ¿vas a llorar? El que sigue... Seth Feldman Oh, con esos bracitos no podrías tirar un palillo de pan El señor Front se convirtió en un verdadero imbécil Ay, tengo muchas ganas de tirarlo Bueno, Tina debe estar en la biblioteca ahora Esperemos que nuestro plan improvisado tenga éxito Bueno, Rodrigo, vamos a la playa Do you have your bathing suit? ¿Tienes tu traje de baño? ¿Bathing suit? Yes ¿Y your sunglasses? ¿Tus lentes de sol? ¿Sunglasses? Yes ¿Y your sand time oil? ¿Y tu aceite bronceador? Yes A lot, a lot of sand time oil En la siguiente lección, mira por la ventana de la biblioteca ¿Qué dios? Y ve a tu hermano y hermana cerca del tanque ¿Cómo dirías abandoné a mis hermanos por una voz en una cinta de inglés? Uy, uy, muy buena jugada, ¿eh? ¿Qué hace Luis aquí? ¿Qué hizo? Ah, adelantaré The bananas look ripe Los plátanos se ven maduros Maduros los bananas So do the grapes Y también las uvas Oh, grapes Hola, Rodrigo, soy yo, tu amigo estadounidense Pasaré con ustedes todo el día Aquí, déjenme pararme entre los dos Y cantar La, 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 la Oh, basta, adelanto More cheese Sí, quisiera comer más queso Oh, no Un cocodrilo se comió a Rodrigo y murió Qué triste Oye, lamento lo de Rodrigo Pero vivió una vida plena Saludable Mucha fruta Oye, Tina Ah, Jean Quería que te dijera algo Y es que realmente quiere verte en la feria Porque incluso si de algún modo Jean y yo milagrosamente tiráramos a Front No importará Porque no estarás allí No sé, es algo que dijo Jean ¿Seguro que fue Jean? ¿Crees que funciona? No lo sé ¿Le mostramos el dedo mayor o...? Rayos El que sigue Nosotros De acuerdo Estos boletos representan todo el dinero que tenemos en el mundo Y todas las monedas que hallamos debajo del asiento del auto Oh, vaya Los Belcher ¿Alguien puede pasarme el teléfono? Voy a leer mis correos Porque literalmente no hay posibilidad de caer al agua Y definitivamente tengo correos Te envié una receta para hacer bollos de canela Jean, tú primero Bueno Ni cerca, ¿eh? ¿Lo hice? ¿Sabes qué? Haré mis impuestos Señor Branca ¿Me pasaría esa carpeta color manila? Está bien Tenemos muchos boletos Y hemos estado practicando Solo debemos dar en el blanco una vez Tanque de agua Un boleto por balón No No mames, parece que lo hacen a propósito El juego trata de darle en el centro, ¿eh? Y no darle a los costados Que yo sepa Oigan, al menos no gastaron todos sus boletos Oh, esperen Si lo hicieron Guau, guau Aún nos queda uno Guárdalo para un cono helado El que sigue Tina ¿Podría usar ese boleto? Tina ¡Minister! Sí, me di cuenta de que prefiero estar aquí con mis dos hermanos reales Que en una beach con un adolescente inglés Súper apuesto y sensible, pero no del todo real ¿Seguro prefieres estar aquí? 90% segura Uno de los Belcher ¿Podría darse prisa y desperdiciar un boleto? Vamos, eres nuestra última esperanza Yo creo en ti Si usas tu brazo puedes arrojar la bola Yo le tengo fe, ¿eh? Señor Branca Traiga mi nueva computadora No, 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 no Señor Front No Traigala Tú puedes Yes Sí, hazlo, Tina Que se jode el pendejo It's true Sí, es verdad Tu brazo es salvaje Como tu corazón Pero debes apuntar derecho cuando lo sueltes Debería dejar su teléfono en un lugar seco, señor Front ¿Eso crees? No, vergas Bueno, bueno El celular por lo menos Sí Ay, 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 ayuda A mi teléfono se ahora Sí, sí, sí Un adulto mojado ¿Por qué es tan satisfactorio? Manos adentro, tres aguateros Ahora comamos conos como campeones ¿No nos quedamos sin boletos? Para eso está tu dinero de niñera Agua Oh, me rindo Es imposible hacer que el puesto de agua sea genial Estúpida, agua Te odio No, es imposible Pero a lo mejor eso está bien O sea, el agua es el agua ¿Es mejor que genial? ¿La necesitamos para vivir? De acuerdo, planeta Tierra Agua Oigan, creo que están en el puesto equivocado, chamacos Comimos chile en el puesto de chile Y estaba muy picante Es muy picante Da, dame otra Este agua es genial Es tan fría Oh, dijo genial Dijo genial, pero... Sí, chile picante Bob, ganamos ¿En serio? Mira cuántos niños ¿Por qué mi vaso tiene un cigarrillo dibujado? Eh, 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 ¿qué? Olida, ¿qué insinúas? ¿Que los niños deben fumar? Linda Dame, olvídalo Te daré otro, ¿sí? Sí, chócalo, cinco Ah, quieres más agua, bueno Aquí tienes Vaya ¿Hay lista de espera para un vaso de agua? Hola, niños Miren esto Somos el puesto popular Deja que la mujer lo disfrute ¡Bien hecho, mamá! Aquí hay agua Beban agua genial aquí Bueno Por lo menos al final se pudieron vengar del culero ese Gote Lo malo es que salvó su laptop Pero algo es algo en vez de nada No, pero bueno, chicos Yo me despido Seguramente nos volvamos a ver mañana en un nuevo y suculento episodio Cuídense hasta la próxima Adiósito Y bye bye Adiós